Si quieren, entonces si no están los soldados Yo, yo, yo El antiguo de la muerte Estoy comiendo a los gusanos Una cosa, Eric Hostia, hostia Llega mi momento, ¿cuántos likes? Calla, 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 50 y no es Ahí está Muy buenas a todos chavales Estamos aquí en el día después Ayer fuimos a ver el derby De Barcelona, español, contra el Barça Vais a ver el resumen, las reacciones Y os digo una cosa No quiero que salga ya el típico culet Ve al campo del español Y ponte el atún No pudimos gritarlo Todo el rato, puta pasa Lo vais a ver ¿Qué es eso? ¿Para que pases? Madre mía ¿El vídeo? Pues eso Por cierto chicos, si queréis venir al Camp Nou Con Bueller y conmigo a jugar un partidito Quedaros con lo que os voy a decir ahora Tienes que entrenarte más a fondo Para ir al Camp Nou Chicos, estoy en mi rutina Para ir a jugar al Camp Nou Y tú también puedes venirte Ya sabéis chicos La tercera pieza Barça De CaixaBank Si eres titular Puedes venirte con nosotros A jugar en el mismo Camp Nou Si no eres cliente Puedes ir a la oficina más cercana De tu casa Y te lo haces en un momento O también por internet En la descripción de este vídeo Tienes el enlace Si eres menor de edad Se lo dices a tus padres Y si le tocan a ellos Pues te pueden pedir el premio Y vas tú perfectamente No hay ningún problema En la descripción de este vídeo Tienes toda la información Visa Barça De CaixaBank La tarjeta que te llevará Al Camp Nou Seguimos con el vídeo Esto ya ha empezado Llegamos tarde Vamos para adentro ¿Y si ya han marcado o qué? No han marcado No han marcado 0, 0, 0 ¿Huye? ¿La has encontrado o no? La va Ney Ney se va de dos Messi ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿De Piena? ¿No? ¿Piena, n***a? ¿Piena, n***a? 40 minutos y la primera ocasión. El infiltrado parte de dos. No da nada para que termine la primera parte, última jugada, un einho, nada, nada, se la quitaron, debería pitar ya, ya en la hora, falta Messi, no, no pita el árbitro, no pita, no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Puta! ¡Buenas! ¡No de puta! ¡Fuerte! ¡Buenas! 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 ¡Alla para los cielos! ¡Están malas! ¡Buenas! ¡Muchas! Segundo gol del Barça Rangiti, creo que ha sido Rangiti, ¿no? Si Tiran del cable ya Bueno, acabamos de llegar del campo No es broma, seguimos con el día después El partido, la verdad, sufrido Pero al final hemos ganado 3 a 0 Como habéis visto, no hemos Hemos celebrado los goles De esta manera, porque si no, no se aguantaba la cara fácil A lo bajini, espero que os haya encantado El vídeo, en la descripción tendréis También un vídeo en el canal de Bullets Y suscribiros a su canal también, al Derrick También Ah, el Instagram El Instagram de Derrick en la descripción Y nos vemos chicos Like, suscribiros si no lo estáis Hasta la próxima